Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad, esta noche por mi cuenta, por mi cuenta es noche buena, noche de felicidad. Sin esferas ni arbolito, sin invierno, sin diciembre, ¿qué interesa? ¿qué más da? De esta noche, cualesquiera, voy a hacer mi noche buena, y la voy a disfrutar. Esta noche te quiero querer, sin pedir ni poner condiciones, esta noche me quiero cumplir, mis caprichos y mis ilusiones, esta noche la quiero vivir, aunque el día de mañana la llore. Se me antoja y por mi cuenta, hoy será mi noche buena, noche de felicidad. Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad. Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha veinticuatro, ni mañana navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!